Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo le va? Los ayudamos con gusto este sábado, fin de semana ya, y nos encontramos antes de llegar a Tlacotalpan, en la carretera que ya da ingreso a Tlacotalpan, donde comienzan a salirse las familias, debido a que ya empezó a llegar el agua a sus hogares. Vamos a escuchar un poco de lo que dicen las familias. ¿Cuántos son los integrantes de la familia aquí que se van? Pues yo en mi casa, yo la tengo atrás, somos dos, y acá son niños. ¿Se va toda la familia que hay en usted también? Sí, somos en total seis, son dos familias. ¿Ya le llegó el agua? Sí, acá ya la tienen adentro. A mí todavía me falta un poquito, pero no quiero esperarme. Tengo que tener una señora en silla de ruedas. ¿Cuál está en silla de ruedas? Acá también, es chido. Y es que yo estoy solita nada más con él. ¿No le estás poniendo a los niños? ¿Ahorita dónde se dirigen? Al albergue. Albergue, ya se va. ¿Cuál es su nombre? Ahí están, ya las familias empiezan a salirse, debido a que pues ya aquí estas casas que están a la orilla del río, pues ya se les empezó a meter el agua. Ellos comentan que están acostumbrados, pero que esta vez ya llegó hasta la parte de la carretera. Esta parte es normal, pero ya se está saliendo el agua, entrando a sus hogares de esta parte de la carretera. Entonces ahí usted puede ver, ya empezaron a hacer desalojos, ya empezaron a salirse por su propia cuenta de las casas. En esta ambulancia van a trasladarlos al albergue y protección civil. Ahí vemos que está haciendo este traslado. Son seis integrantes de esta familia quienes se trasladan, quienes se trasladan al albergue. Pero también, le voy a mostrar por acá, también hay quienes no se quieren salir de las casas, debido, aunque ya está creciendo el río nuevamente, ya se encuentra, hasta donde checamos la última vez, cinco centímetros arriba de su nivel normal, del Namo. Mire, por ejemplo, aquí este vecino, él comenta que no se va a salir porque pues la rapiña está bastante, bastante complicada. Ellos lo que están haciendo ahorita, aquí dentro del agua, vamos a ingresar. Permiso, permiso. Ya ingresó. Pero aquí ya llegó el agua. Lo que están haciendo es construir un puente porque esta parte donde estamos aquí parados es de lodo. Y se va, conforme vaya subiendo el agua, esta parte va a desaparecer. Y lo que están haciendo ahorita ahí es construir, construir un puente, como aquí ya lo está usted viendo, construir en el puente y aquí para poder sacar sus cosas o lo que se pueda perder. Ellos, esta familia, decidió no salirse. Va a enfrentar aquí la contingencia, la crecida del río. Aquí van a estar debido a que pues la rapiña, la rapiña ya se está haciendo presente. Cuando ingresábamos aquí a Tlacotalpan, a este municipio, pueblo mágico, vimos a lo largo del río que ya también hay gente sacando sus cosas en lanchas. En lanchas están sacando sus cosas por el río y llevándolas a las zonas altas o a un lugar más seguro. Repetimos, esta es apenas la entrada a Tlacotalpan. Estamos llegando en esta, esperamos que nos acompañe a lo largo de esta cobertura especial que estamos haciendo aquí en Veracruz en alerta. Como vimos aquí ya que estas casas pues ya están siendo desalojadas. Queda una familia, ella, esta familia se va a ir el día de mañana. Ya una familia con seis integrantes, una señora en silla de ruedas y un niño con discapacidades diferentes, pues son los que salieron primero porque su mamá menciona que está sola y no quiere esperar a que pues lo sorprenda el agua. Le platico, veníamos ahorita en la carretera y ya se empiezan a ver los trabajos, están reforzando tanto postes de luz como también hay retenes a lo largo de la carretera. Ahí para que usted si viene hacia Tlacotalpan o va a salir, también vemos demasiados coches ya saliendo, ya saliendo ante la inminente llegada de esta crecida del río Papaloapan. Y pues aquí podemos ver cómo se están preparando la gente afuera de sus casas y pues así se encuentra en estos momentos el municipio de Tlacotalpan. Repetimos, estamos a la mera mera entrada de aquí del municipio. Vamos a ver si podemos llegar allá, donde se salió esta familia, que si usted siguió la transmisión desde el principio, pudo ver cómo gente, personal de protección civil, se llevaron a un albergue a esta familia de seis que pues ya les está llegando el agua y ellos prefieren prevenir antes que lamentar. En la familia va una señora en silla de ruedas que si crece el agua pues le va a ser difícil, difícil salir. Vamos a adentrarnos un poco a esta casa, esta casa ya, ya está al interior el agua, ahí usted puede ver, aquí está ya al interior, ya hay agua aquí en esta parte de la casa, ahí usted puede ver, ya está pues llegando, llegando el agua. Repito, estamos a la entrada, a la entrada de este municipio de Tlacotalpan, en esta carretera que lleva a este municipio. Espero que nos pueda seguir en toda la cobertura que vamos a estar haciendo durante este día, este día ante la inminente llegada del desbordamiento del río Papaloapan. Ya a lo largo de estos días han puesto a en un en una distancia de tres kilómetros, han puesto costales, han puesto costales a las orillas del río Papaloapan para pues poder contener un poco esta subida del río. También se mencionan a los habitantes que ya comienzan a haber filtraciones del río, pues ya obviamente ya subió. Vamos a caminar con cuidado porque estamos a orilla de la carretera. Ahí vemos ya pues que personas están también saliendo por víveres. Quienes no se van a salir de sus casas, pues están preparando, están preparando porque desconocen qué tanto, qué tanto vayan a ser afectadas. Sigamos, sigamos, caminando. Vemos aquí a la gente pues aquí normal. Ellos están en su día laboral. Buenos días. En su día laboral, pero vemos que están pendientes. De hecho, también vemos sacos de arena que se están preparando para cualquier cosa. Vemos que ya también aquí se están preparando. Repito, repito, estamos aquí en la entrada de Tlacotalpan en la carretera. En la carretera. Por supuesto, se puede ver bastante movimiento. Por ejemplo, a esta casa ya le llegó. Aquí están sacando sus cosas. Ya preparándose, jefe, para la llegada. No, ya está llegando. Ya está llegando. Oiga, ustedes se van a ir o se van a quedar. No, no vamos a quedar, pero estamos sacando una cosa. Ahí está. ¿Desde aquí empezaron? Como las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Oye, ¿qué les dijo el ayuntamiento o qué? Pues no. Hasta ahorita nada. Hasta ahorita nada. Bienvenido. Ahí está. Gracias. Ahí está. Ya están sacando pues más cosas para prepararse para la siguiente llegada. Ya está bien en su lanchita. Ya si usted ve, pues está arriba de la rodilla del agua en esta parte de este patio. Ahí ven el perrito, mire, también nadando. Un perrito, un gatito. Un perro. Aquí también está el perro, otro perro. Y bueno, estas casas que están a la orilla del río, pues mire usted, ya están completamente inundadas. Ya se están preparando para llegar. Le digo, ya las motos ya están aquí sobre la carretera. Están en las partes altas. Y bueno, esto solamente al ingresar a Tlacotalpan. O sea, aún no llegamos pero vemos la situación que ya hay gente también saliéndose, yéndose a los albergues. Así que si usted no está sintonizando, pues hágalo. Vaya a los albergues. No arriesgue su vida. Ya aquí hay personas también. Digo, entendemos que pues son perder su patrimonio no es fácil. Es entendible. Muchas personas no se quieran salir. Pero mire usted, ya aquí llegando el río, ya las personas alarmadas. A pesar de que están acostumbradas de la creciera del río, pues esta vez sí ya mejor se están preparando. Mire, acá podemos ver otra lanchita. Ya también acondicionándola y sacando, sacando sus cosas. Aquí ya de plano están. Hay mucho perdito. Pero aquí estamos en la carretera de entrada hacia Tlacotalpan, donde se está dando esta situación. En un momento más ya empieza también a brisar. Ya empieza también a llover. Me está poniendo a brisar un poquito. Esperemos que... No sabemos si se está aquí o parte de lo que están sacando para... Ya vemos a los animalitos ya amarrados aquí a la orilla de la carretera para que no se nos vayan a ahogar a las personas. De hecho, hemos visto mucho esto. Las personas amarran a sus cuerquitos aquí a la orilla afuera de su casa, en la parte más alta, para que pues no se les vayan a ahogar. De hecho, hablábamos con un ciudadano y decía que ya también en los corrales, en todos los... donde tienen los animales, vacas, hay cabezas de ganado pues ya fallecidas debido a que ya en otras partes de Tlacotalpan ya el agua ya subió demasiado y no pudieron salvar esas cabezas de ganado. Es lo que... lo que indican. Buenos días, buenos días. ¿Cómo vean? ¿Así está? ¿Así se viene fuerte? Sí, fuertísimo. Tanto fuertísimo que ayer todavía no teníamos allá adentro. Hermanos, daba aquí a la pasada y ahorita ya tenemos agua adentro. ¿Ya tiene? Ya tenemos agua adentro. Ya. Por eso sacamos a los rúperos acá. Ya está, sacaron todo. Esta es la parte alta. Sí. Oye, ya... pero usted sigue elaborando, la vemos que sigue elaborando a pesar de todo. Sí, pues sí, pues a pesar de todo no tenemos que atendernos ni del presidente ni de nada. Nosotros tenemos que atendernos a que por nosotros mismos tenemos que ver por nuestras cosas. Claro. Porque ellos te podrán sacar ahorita y veníte a verte bonito, pero al rato, ¿qué? Ahí nada más nos arrumban. Hasta ahorita el presidente no ha venido a ver ni siquiera a ver cómo están adentro en el agua, nada. Todo ha sido en la cabecera. Nada, todo ha sido por la cabecera, porque él todo el tiempo dice que la ranchería es la que tiene más necesidad que el pueblo. Ya. Oiga, ¿cuántos son en su familia? ¿Por qué van a pasar aquí esta contingencia? Ahorita aquí somos tres familias, las que somos aquí, viviendo ahorita en el agua. Pero nosotros, nosotros años con años no nos salimos, mejor nos venimos, hacemos mucha carro aquí en la carretera y aquí nos venimos. ¿Por qué? Porque ¿para qué andar saliendo si después ni siquiera nos pelan? Ok. Oiga, oiga, ¿hasta dónde les daba el agua ayer y ahorita dónde les daba el agua? Bueno, ayer nos daba aquí, aquí. ¿Y ahorita? Y ahorita ya nos da acá. ¿Ya había crecido? Sí, ya creció bastante, sí, creció bastante, bastante. ¿Qué le dirías? Nosotros las medidas que tuvimos que pusimos una varilla y en esa varilla íbamos viendo la altura del agua, cómo iba creciendo y ya ahorita en la mañana creció al doble de lo de ayer, sí, ahorita sí está bastante honda. Nosotros tuvimos que pasar un chalupo para allá atrás para levantar las camas muy bien hasta allá atrás y la verdad nosotros tuvimos que agarrar hoyo de ahí, ¿por qué? Para levantar las camas, para levantar las camas, porque nosotros no tenemos ningún apoyo de ningún presidente aquí, nosotros los apoyos somos nosotros mismos lo que tenemos que andar buscando aquí, acá con los vecinos, con las piedras, para poder levantar las camas. Porque nosotros nunca nos salimos por eso mismo, porque para nosotros no hay apoyo, son para las comunidades. ¿Qué les diría a ustedes a las autoridades? ¿Qué les diría a ustedes a las autoridades? Pues, no se diría, ¿no? Por lo único que les quiero decir que el presidente para nosotros hoy nos ha apoyado, años con años, somos los últimos que nos vienen a la defensa y vienen con una y al lado de más, mientras nos volvamos. ¿Y qué les han dicho del eminente llegado del río Morán? ¿Sí va a llegar? Nada, nada, todo, nada más lo explican por el fe y por el fe y por el fe y pero el presidente no ha venido a la orilla a decir, oiga muchacha, levanten sus cosas porque se van a echar a perder, nunca. Aquí no ha pasado. Muchas gracias. ¿Qué le llama, señora? Iris Alicia. Ahí está la señora Iris Alicia Carvajal dando su testimonio, pues ya ellos, ya como usted pudo escuchar, como pudo escuchar, ah, miren, nos está invitando a pasar a su domicilio, vamos a pasar con mucho respeto y gracias, gracias por abrirnos la puerta a Veracruz en alerta. Aquí estamos pasando al domicilio de doña Iris, miren, aquí están salvando sus cochinitos, hay menores aquí. Vamos a avanzar, ahí te voy hermano. Miren usted, ya así. El hondo en el agua y más para allá va más hondo. Va más hondo. Más, más hondo. Ok, y allá es la parte de atrás donde levantaron. Sí, allá levantamos, mi hija le levanté sus cosas porque cada quien vive en su casa. Yo mis cosas las levanté anoche, mi hija ahorita la levantó, ahorita en la mañana me puso a ayudarla a levantar porque la verdad no teníamos piedras, pero fuimos ahí enfrente y levantamos unos adoquines para poder subir las cosas. Yo como le dije, sí, Sema, lo hice bien de agarrar unos adoquines, pues el presidente tenía que venir a vernos cómo estábamos. Para salvar su patrimonio, ¿no? Sí, y nunca vino, ni siquiera ha venido a decir, a ver, levanten sus cosas. Nosotros sabemos las cosas porque vemos en el pay que suben las cosas, pero de ahí parante no sabemos nada. Perfecto, muchísimas gracias. Esta doña Iris lo que comenta, pues está bastante preocupada por su patrimonio, como todos, es entendible, imagínese, hacer su patrimonio de tantos años y que, pues, por una avenida de río lo pierda, pues sí está medio complicado. Afortunadamente, pues ellos están tomando sus precauciones, no se van a salir, ellos insisten en que no se van a salir porque tienen temor a perder sus cosas. Ya vemos una camioneta de protección civil estatal que anda tomando datos de las familias que aquí se encuentran. Ahí usted puede ver la camioneta de protección civil y aquí vienen tomando datos. Vamos a escuchar qué les comentan. Ahí vemos a protección civil. Están tomando datos de las familias que se encuentran aquí a la orilla del río. Vamos a ver si la tienen, pero miren, mientras les muestro ya aquí también esta parte. Si está inundada esta casita, pues ya, ya, ahí está, le está entrando el agua. Ahí está, como siempre. Dice que no le permiten dar entrevistas. Imagínese, en plena contingencia, fue una entrevista, solamente le estábamos preguntando, pero bueno, no la vamos a incomodar más. Vamos a seguirle mostrando las afectaciones. Las afectaciones, ahí viene protección civil. No puede dar ni un datito, es solo para informarle, no quieren, no la vamos a forzar. Entendemos que es su trabajo, pero pues está esta comunidad en medio de una contingencia. Y se pone a decir que no puede dar entrevistas, solamente queremos un dato. Pero bueno, sigamos con la información. Así, así las cosas aquí en el municipio de Tlacotalpan, este pueblo mágico. Estamos a la entrada, aún no llegamos como tal a la cabecera municipal. Le queríamos mostrar, pues, cómo están aquí a orillas de este río. Río Papaloapan, ahí vemos más casas inundadas. Y pues ya algunas personas optaron, optaron por levantar sus pertenencias para poder salvarlas ante esta inminente, inminente llegada del río. Hemos visto camionetas de protección civil. También hemos visto camionetas del ejército mexicano que andan aquí patrullando y colaborando para poner costales. Y que no se vaya a presentar o vaya a ser peor estas inundaciones a lo largo de la carretera. Que es para ingresar aquí a este pueblo mágico. Hay bastante, bastante movimiento. Si usted tiene familia aquí, pues, aún puede llegar. Pero sí, ya se empiezan a ver las afectaciones. En un momento más, vamos a estar en la cabecera municipal. Espero que nos acompañen en esta cobertura especial que estamos haciendo desde Tacotalpan, todo el equipo de Veracruz en alerta. Y, por supuesto, mi compañero Carlos Parra, allá en Veracruz Puerto, en la zona conurbada. También llevándole a lo más relevante, lo más relevante de las noticias para que usted esté bien informado. Nosotros seguimos, seguimos desde Tacotalpan, llevándole la mejor información hasta la comodidad de su celular. Le invitamos a que comparta esta transmisión, a que nos regale un like para llegar a muchas más personas. Nos ayuda mucho, mucho, a que interactúe con nosotros. Yo me despido. Seguimos, seguimos, pues, recabando historias. Vamos a seguir recabando datos también. Vamos a ver si podemos platicar con el alcalde más adelante. Vamos a terminar de llegar ya a la cabecera. Y, pues, presentarle también la situación que se está presentando en estos momentos. Veamos que ya está, ya están platicando con Protección Civil. Que tenga usted excelente tarde. Seguimos, seguimos desde Tlacotalpan, Veracruz.